Gracias por la sintonía con ustedes y nosotros, nuestros amigos que nos ven allá en Estados Unidos a través del 1014 de Optimum, Canal América. Muchísimas gracias por los reportes que vamos recibiendo ya. Y en Puerto Rico, todos los sistemas de cable que reciben nuestro contenido día a día. Muchísimas gracias y a Papá Dios, que es el más importante. Ante en breve van los deportes, es un segmento A, uno A de ustedes y nosotros. Rorin, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muy bien Fabián, buen provecho, feliz inicio de semana. Hay muchas informaciones a nivel del deporte. Muchísimas, se está jugando la post temporada, interesante sorpresa. Este año también el béisbol de República Dominicana, muy animado, muy entusiasmado. La Zayla, se está equipando bien. Todos son ganadores hasta este momento. Bueno, en breve Rorin Fernández sigue con los deportes. Nosotros, mientras tanto, les invitamos a que vean el siguiente segmento. César Montesinos, desde Dajabón, con el reporte de hoy. Adelante César. Muchas gracias a todos los que nos siguen a través de ustedes y nosotros. De acuerdo a cómo transcurre la operación de repatriación desde la República Dominicana con los nacionales de Haití que están de manera ilegal en el país y que es dirigida por la Dirección General de Migración con el apoyo de las Fuerzas Armadas y otras instituciones. Según se puede notar, muchos de los haitianos que no quieren ser repatriados han tomado la decisión de ir retornando a través del punto fronterizo de Dajabón, así como Elías Piña y otros de la frontera, hacia su país de origen, según se pudo constatar. Mientras que en los pueblos de la zona fronteriza, también los ciudadanos, tanto de Haití como también de nuestro país, continúan expresándose en cuanto a la operación de repatriación masiva. Si es un programa serio de deportar a los nacionales haitianos o los que estén ilegales en este país, yo estoy de acuerdo, pero si es un programa serio. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, sí, pero que los que estén legales, que se dejen tranquilos y los que estén trabajando fijamente en una parcela, una finca, que se les busque la solución para que ellos sigan trabajando. Sí, 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 no 10 mil, no 20 mil, que se lleven toda la semana 20. Finalmente, se recuerda que el ministro de Defensa Teniente General Carlos Fernández Onofre y el comandante del Ejército Mayor General Jorge Iván Camino Pérez, como otros oficiales, han estado en la frontera supervisando todas las labores de seguridad que se deben mantener ante la situación del vecino país y en apoyo a la Dirección General de Migración. Totalmente, totalmente, la seguridad de nuestra patria está garantizada por el Ejército, el Cefron y todos los organismos de la Fuerza Armada desplegados en la frontera. Las Fuerzas Armadas, la Dirección de Migración y todos los organismos tienen la logística suficiente para darle cumplimiento a nuestras misiones. El Ejército está en perfectas condiciones, trabajando muy bien, sus unidades completas de efectivo, atento a la línea fronteriza, que es la responsabilidad que tiene el Ejército. No podemos descuidar la custodia de la frontera. Aquí seguimos ofreciendo siempre las más importantes informaciones con la ayuda especial de Julio César Guerrero en la Cámara, Cristian de Jesús en la parte de edición. Y yo soy César Montesinos, invitándole a que continúen fortalecido en información, alegría y mucho más aquí en Ustedes y Nosotros. Continuamos. Gracias. Gracias. Gracias.